¡Vamos a cero! ¡Díselo! Tengo miedo ¡Tengo miedo! Decirte que me quiero ¡A ti chiquita, bonita! ¡Tengo miedo! Decirte que me amo ¡Díselo! Este es mi corazón No soportaría Un desprecio de tu amor Este es mi corazón No soportaría bien Por tenerte a mi lado Tengo miedo ¡Que me digas que no tengo mucho miedo! ¡Que me digas tu amor! Eres mi amiga Y tengo miedo ¡Díselo! Porque fuertes ¡Ese es el... ¡La familia Tucto! ¡Ese es el sentimiento de Javier Dolores! ¡Giorrito Tucto, guaduco! ¡Y Jimenita Oro! ¡A veces da hambre! ¡Está bien, doble de ti! ¡Por qué abren la boca! ¡Y la super buena onda! ¡Y Jimenita Oro! ¡Ya que tengo chamarca! ¡Abel Lázaro! ¡Feliz aniversario! ¡Abelito Lázaro! ¡Se lloró! ¡Y la chanda! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Se va rápido! ¡Hilvao! ¡Las chafas! ¡Como sólo! ¡Feliz aniversario! ¡Díselo! 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 Lucha con el fin de la vida ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo así? ¡Muy duro! Lucha con el fin de la vida Lucha con el fin de la vida ¿Por qué haré? ¡Pensalo! ¿Te gusta el dinero? ¿Eres interesado? En la corto se compra Algún día vas a pagar ¿Te gusta el dinero? ¿Eres interesado? En la corto se compra Algún día vas a pagar Ya ves que nada es fácil Yo te dije Quimestudia 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 Chupa rápido Gabriel Valores Ahora vas a cantar Arriba nuevamente Quimestudia 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 Quiere, ya no te pido, que nada te pido Ahora, vamos a ver Ya no eres la tienda, ya no eres una Quiere, ya no eres una tienda, ya no eres una tienda Ya no eres la tienda, ya no eres una tienda Te gusta el dinero, eres interesado, el amor no se compra, algún día vas a pagar Te gusta el dinero, eres interesado, el amor no se compra, a ti te lo pagará Te lloro por tu amor, sufra por tu amor, no se te aceré, no se te aceré, no se te aceré, no se te aceré Díselo, 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 júntalo tú, que no causaste, no se te aceré, no se te aceré Y por favor, es el sentimiento de Jimenao, todo está bien de la cancha Eso ¿O no te gusta señor? ¿Cómo te gusta el balanza de coches? ¡Feliz aniversario Abelito Lázaro! ¡Y la chiela! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Vamos, ráchate! ¡Ráchate! ¡Y yo! ¡Con la super buena onda! ¡Los hermanos! ¡Vamos por el Cochamarca! ¡Claro! ¡Y yo, no puerto! ¡Supra, por favor! ¡No se te aceré, no se te aceré, no se te aceré! ¡Este me loco! ¡Como dice! ¡Y yo, no puerto! ¡Supra, por favor! ¡No se te aceré, no se te aceré! ¡Este me loco! A ver Lázaro Un aire de buen momento que ha venido a la flor Un aire de buen momento que ha venido a la flor Un aire de buen momento que ha venido a la flor Cuchillo, puñal, eso no me mata Esas tus traiciones, eso sí me mata Esas tus traiciones, eso sí me mata Cuchillo, puñal, eso no me mata Esas tus traiciones, eso sí me mata ¡Ale! ¡Ale, listo! ¡Lázaro! ¡El castigador! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, Lázaro! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡Así es! ¡Muévete, no seas floja! ¡Con la super buena! ¡Muévete, no seas buena! ¡Ale, dale, dale! ¡Y ya! ¡Muévete, no seas loco! ¡Muévete! ¡Muévete, no seas loco! ¡Vesus, Javier Dolores! ¡Todo, todo, todo! ¡Hace, así! ¡Que se alarma, y se le da mentosa! ¡Woo! ¡Fantelita! ¡No, no! ¡Ey, se le da! ¡Como, como! ¡Cintura! 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 ¡Cantura! ¡Sí, sí, sí! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura, ruso! ¡Oye, loquito! El día de mañana estamos con el Grupo Génesis ¡Eso, sí! ¡Gavier! ¡Como! ¡No! ¡Fina para el Banzer! ¡Arriba, arriba! ¡Ya! ¡Se viene a ver, Lázaro! ¡Vamos, ruso! ¡Como! ¡Ruso! ¡De Guacapú, de volar, de arriba! ¡Ruso, de bancabelica! ¡Burro blanco! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Así, así, así! ¡Como! ¡Cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Como, como, como! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Para acá! ¡Para abierto, lo eres! ¡Corporación! ¡Corporación! ¡Ahí está, Corporación Machino, allá! ¡Ese conchazo! ¡Corporación Machino! ¡Corporación Huarangues! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido! ¡Chupa rápido! ¡Aquí está! ¡La calidad musical! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Dónde está chiquita, lento! ¡Van a llorar! ¡Wow! ¡Sigue! ¡Llama, llama! ¡Para que te reposa! ¡Cintura, cintura! ¡Guaranga! ¡Corporación Huarangues! ¡Guaranga Huaranga! ¡Guaranga Huaranga! ¡Nos hermanos Huaranga! ¡Para Mexite!